Soy arroyo cristalino y en las venas llevo el vino de mi pendoza natal Soy de aquel barrio escondido donde el duende del racimo se puso a serenatear Soy acequia que se lleva hacia el tiempo de las penas un amor en su rodar Soy la noche que se amarra y a pasón de una guitarra yo soy un cantor nomás Soy un cantor, soy yuyo que no cortaron, soy árbol que no jodaron, soy pájaro en libertad Soy un cantor que no te vende espejismos, si a vos te pasa lo mismo ven y te invito a cantar Yo le canto al caminante que en la voz lleva al semblante de la tierra en su cantar Al que sueña, al que labura, al que tiene la cordura en oír el que dirá Al que sin ser patriotero se la juega por su suelo y lo quiere de verdad Al que se enoja y putea cuando ve que se la llevan por tanta desigualdad Soy un cantor, soy yuyo que no cortaron, soy árbol que no jodaron, soy pájaro en libertad Soy un cantor que no te vende espejismos, si a vos te pasa lo mismo ven y te invito a cantar Pero también soy tonada Memoria de nuestras cosas Para cantarle a mi amada Para nombrar a Mendoza Un cogollo pa'l compadre Para la niña una rosa Soy un cantor, soy yuyo que no cortaron, soy árbol que no jodaron, soy pájaro en libertad Soy un cantor que no te vende espejismos, si a vos te pasa lo mismo ven y te invito a cantar Soy un cantor, soy yuyo que no te vende espejismos, si a vos te pasa lo mismo ven y te invito a cantar